Hola a todos y todas, estamos aquí en Lemelo, soy Marina de Tavira y vamos a compartir este espacio para hablar de nuestras lecturas, las lecturas que nos han marcado en la vida, que nos han acompañado. Hoy tenemos una invitada extraordinaria, una maravillosa mujer que ha dedicado su vida a la física, a la astronomía y a divulgar la ciencia en nuestro país. Julieta Fierro, es un honor conversar contigo sobre un tema que, bueno, por lo menos a mí me apasiona profundamente y yo sé que a ti también. Pues el honor el mío y la alegría infinita y más de estar aquí en territorio tan grato. Pues bienvenida, bienvenida y bueno, me encantaría que habláramos de astros y planetas porque además me considero bastante ignorante en el tema y estoy segura que nos ilustrarías muchísimo, pero hoy vamos a hablar de libros y de lecturas y de ese mundo fascinante de la literatura. ¿Cómo empezó para ti el mundo de los libros? Entiendo que hablas distintos idiomas y que tu acercamiento a la lectura tiene también que ver con esta multiplicidad de idiomas que hablas. Bueno, antes que nada debo decirte que no pasa nada si no sabes de astronomía, que por fortuna no se enseña en la educación. Entonces, es una ciencia que se salva porque los niños no la odian como la química, la física, que la enseñan memorística y sufren los niños. La astronomía además es bonita. No, fascinante. Es una galaxia, un planeta y ya con eso tienes. Así es que no te preocupes, si no sabes astronomía, mejor. Bueno, que además yo sé que has hecho una gran labor justamente para acercarla, para acercarla, para que no se sienta que es una cosa inalcanzable. Gracias. Y regresando a los libros, cuéntame, hace ratito me estabas enseñando una maravilla de libros que trajiste aquí de tu infancia. Bueno, mi mamá era norteamericana y todas las noches leía estos libros de las aventuras de Grimm, por ejemplo. Ajá, los hermanos Grimm. Sí, los hermanos Grimm. Y el que más nos gustaba era este de un señor que va a pescar y el pescado siempre le dice que si no lo pesca, le hace un favor el que quiera. Y la esposa, que es bastante terrible, pues siempre quiere más y más. Y así es que pues... ¿Y al final pesca? ¿Lo pesca? No, al final se deshace de la esposa. ¡Ah! Creo. No sé, no me acuerdo, fíjate que siempre me quedaba dormida. ¿Y este te lo leían en voz alta? Ese mi mamá nos leía a sus tres hijos mayores en voz alta y yo siempre me quedaba dormida, por eso ni me acuerdo del final. ¡Exacto! Pero llegamos al final. ¡Ay, maravilloso! Nunca llegaba al final, sí, pero yo siempre he sido muy dormilona. Y después fui al colegio francés. Ajá. Y entonces había que leer este libro que no es el original, que se llama Los malestares de esta pobre niña Sofía. Sofía. Que creo que todavía lo tienen que leer, que es una niñita que le regalan una muñeca de cera y la mete a bañar y es agua caliente y se funde en la muñeca. Se besa. Una cosa horripilante y yo entre que no podía leer, no entendía el francés y esa historia de terror... Era tétrica. Era tétrica. Pero te acuerdas impresionante, te acuerdas perfecto de las anécdotas. Es que eso es, ¿verdad? Cuando un libro se te queda, se queda para siempre. Sí, sí, sí. Muchos libros se quedan para siempre. Pero finalmente el primer libro que pude leer y entender es una obra de teatro. Y tú que eres mujer de farándula, pues te debe fascinar pensar... Mira, ya como está desintegrado. Esa es la original que leíste en su momento. Sí, sí, sí. Wow, y esto está en francés seguramente. Sí, sí, sí. Y tú que conoces esa lengua, aunque sea por inducción... No, pero la pronunciaría fatal aquí, pero... Pero sí, me sé oraje, el desespero, el viejo enemigo, no es tan tan vécu que por esta infamidad... ¡Muy Dios, no puede ser! Ya, por favor, toma el escenario. Es una obra de teatro, entonces, esta de Cornell. Es una obra de teatro, es del CID, o sea, nada que ver con el CID de España. Porque ya ves que los clásicos franceses escribieron lo que se les dio la gana. Pero ese libro lo adoro porque finalmente tuve un profesor que nos explicaba de qué se trataba. Que te supo enseñar con pasión y con amor. Exactamente. Qué importante es eso, ¿no? Tener buenos maestros y maestras. Bueno, tú lo sabes muy bien porque además eres una gran pedagoga, lo sé. Pues gracias por ti. Oye, qué joya esto, ¿no? Qué joya, ¿verdad? Qué bonito, para guardarlo siempre. No, además me encantó que me invitaran. Porque me puse a buscar y cuando lo encontré me hizo una ilusión, como no te puedes imaginar. Así es que muchas gracias. Maravilloso. Y bueno, en este programa, como bien ya sabes, se trata de que nos compartas algunas de tus lecturas fundamentales de distintas épocas de la vida. Y bueno, una de las que nos trajiste hoy, con la que vamos a empezar, es nada más y nada menos que José Saramago. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Autor portugués, bueno, todos saben, premio todos y todas, premio Nobel de Literatura. Y este libro, que se llama Caín, es que gozada, ¿eh? Tiene esta, es esta, hace su propia reinterpretación hermenéutica sobre los relatos bíblicos del Antiguo Testamento. Un Caín que viaja en el tiempo, que además... Sí, tiene su guía de turistas. Su guía de turistas. Con una, esta ironía fabulosa de José Saramago que nos plantea, bueno, ahorita mejor tú cuéntanos, pero yo, a mí me encantó este reclamo a Dios, ¿no? Como este Dios insolente, inmisericorde, que nada más parece caprichoso. ¿Por qué a ti este libro te habló? Pues justamente porque yo siempre he cuestionado las religiones, me parece que son sádicas juntas las mujeres, porque Diosito nunca le preguntó a la Virgen María, oye, ¿quieres tener un hijo conmigo? Y luego ni siquiera da la cara, manda al ángel a que le avise. Entonces, yo siempre pensé, bueno, o que Eva sea la causante de los males por siempre y las mujeres por inducción también, siempre las injusticias me han herido muchísimo. Ahora, no estoy en contra de las religiones. Es para llenar las injusticias el Antiguo Testamento, ¿no? Sí, pero por eso me encantó este libro, porque dije, hay alguien que me comprende. Ay, pues lénos un pedacito y yo te sigo. Sí, sí, qué emoción. Tenemos dos ejemplares. Tenemos dos ejemplares, el tuyo es más elegante que el mío. Pues no, en realidad es que este lo compré gracias a ti, porque yo conocía a Saramago, pero este no lo había leído. Lo leí por tu provocación, gracias. O sea, soy una de tus musas. Exacto. Esperamos que ser las musas de otros de los que nos están viendo. Exacto, que les provoque la lectura que Julieta nos recomienda. Nada más un paréntesis, no estoy en contra de las religiones. Yo veo las bondades de las religiones, el arte, el consuelo, tantísimas cosas buenas. Claro, son formas de explicarse el mundo. Exactamente. Al final, los relatos bíblicos también son formas de explicarse. Todos, hay distintas maneras, tú sabes muy bien, la ciencia es una forma de explicarse el mundo y otra es la literatura. Y esto es el primer capítulo. Cuando el Señor, también conocido como Dios, se dio cuenta de que Adán y Eva, perfectos en todo lo que se mostraba a la vista, no le salía ni una palabra de la boca, ni emitían un simple sonido, por primario que fuera, no tuvo otro remedio que irritarse consigo mismo, ya que no había nadie más en el jardín del Edén a quien responsabilizar de la gravísima falta, mientras que los otros animales, productos todos ellos, así como los dos humanos del hágase divino, unos a través de mugidos y rugidos, otros con gruñidos, grasnidos, silbos y cacareos, disfrutaban ya de voz propia. En un acceso de ira, sorprendente en quien todo lo podría solucionar con otro rápido Fiat, corrió hacia la pareja y a uno, y luego al otro, sin contemplaciones, sin medias tintas, les metió la lengua garganta adentro. En los escritos en los que a lo largo de los tiempos se han ido consignando de forma más o menos fortuita los acontecimientos de esas remotas épocas, tanto los de posible certificación canónica futura, como los que eran fruto de imaginaciones apócrifas e irremediablemente heréticas, no se aclara la duda de a qué lengua se refería, si al músculo flexible y húmedo que se mueve y remueve en la cavidad bucal, y a veces fuera, o al habla, también llamado idioma, del que el señor lamentablemente se había olvidado, y que ignoramos cuál era, dado que no quedó el menor vestigio, ni tan siquiera un corazón grabado en la corteza de un árbol, con una leyenda sentimental, algo tipo, te amo Eva. Como una cosa, en principio, no va sin la otra, es posible que otro objetivo del violento empellón que el señor les dio a las mudas lenguas de sus retoños, fuese ponerlas en contacto con las interioridades más profundas del ser corporal, las llamadas incomodidades del ser. Para que en el porvenir, y con algún conocimiento de causa, se pudiera hablar de su oscura y laberíntica confusión, a cuya ventana, la boca, ya comenzaban a asomar. Todo puede ser. Como es lógico, por escrúpulos de buen artífice que solo le favorecían, además de compensar con la debida humildad la anterior negligencia, el señor quiso comprobar que su error había sido corregido. Y así le preguntó a Adán, ¿Tú, cómo te llamas? Y el hombre respondió, Soy Adán, tu primogénito, señor. Después el creador se dirigió a la mujer, ¿Y tú, cómo te llamas tú? Soy Eva, señor, la primera dama, respondió ella innecesariamente, dado que no había otra. El señor se dio por satisfecho. Se despidió con un paternal hasta luego y se fue a su vida. Entonces, por primera vez, Adán le dijo a Eva, Vámonos a la cama. Sí, es una delicia leer a Saramo. Es que es una ironía fantástica, ¿no? Y además, en mi opinión, hay que tratar de leer cada vez que sale un premio Nobel de literatura. Hay unos que no nos pueden gustar, no pasa nada, pero cuando descubres uno que te ilumina por dentro, pues ese hay que seguirle dando. Aprender al llamado. Además, normalmente el Nobel se da a una obra. Normalmente son escritores y escritoras muy prolíficos, ¿no? Sí, pero hay algunos que son más difíciles de abordar que otros. Sí, ciertamente. Y a mí se me hace que Saramago, por más que, por supuesto, que es un autor lleno de referencias y también, por un lado, muy intelectual. Y que no solo eso, sino que hace, en ciertos momentos, escribe a su antojo. ¿Qué tal usa a veces las mayúsculas donde le da la gana? ¿No? Como que no es que punto final, mayúsculas, sus signos de puntuación, ya son en sí mismo una provocación y una creación muy personal, ¿no? Además, la maravilla es que su esposa los tradujo y él revisó la traducción. Así es que son magníficas traducciones. Como sabes traducir de un idioma a otro, suele ser muy complicado. Y en este caso, él y ella trabajaron los textos para que el español fuera tan vigoroso como el portugués. Porque además, la traducción acaba siendo una obra en sí misma, ¿no? Claro. Digo, en la poesía, por lo menos, es radical, ¿no? Sí. Ahí sí hay que reinventar al autor. Hay que reinventar, exacto. Y en este libro, me gustaría como que hablaras un poco más de esta idea de un dios que además es como caprichoso, que se la pasa como creando conflictos, creando guerras para satisfacción personal, que resultan al final medio absurdas. Es como, a mí me parece que es increíble como él dice, ¿qué clase de dios es este, no? Pues así es, el dios es cruel y sádico y vengativo y sobre todo el del Antiguo Testamento. Yo creo que por eso Jesucristo tuvo tanto éxito, porque lo transformó en este dios bondadoso y buena onda. Exacto. A mí, por ejemplo, también el ensayo sobre la ceguera de Saramago también es un libro que me... Y después de lo que nos tocó vivir, no sé si a la luz de la pandemia que vivimos y el confinamiento, para mí se resignificó muchísimo ese libro, ¿no? ¿Lo tienes presente? Por supuesto. Y cuando me dijiste, bueno, cuando me invitaron a este lugar, no sabía cuál de los libros elegí y pensé, el ensayo de la ceguera. Pero como es uno de los más populares y se hizo una película, pensé, no, está mejor una provocación. Una provocación, sí. Pues no se pierdan este libro, búsquenlo. Me parece que es de los últimos y no el último que José Saramago publicó. Y, pues, vamos a tener que ir a un corte, pero cuando regresemos, seguimos platicando con Julieta sobre sus lecturas que están muy, muy interesantes. Regresamos. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí de regreso en Lémelo. Estamos conversando con Julieta Fierro, una mujer fascinante, científica, pedagoga, además de una persona agradabilísima. Muchas gracias. Bueno, tú me sacas lo bonito. Eso dices, pero no, eso ya lo traes. Más bien tú a mí. Pues otro de los libros que nos propusiste es nada más y nada menos que Radicales Libres, de Rosa Beltrán. ¿Qué librazo? Sí, qué librazo. Rosa se sacó un diezazo con ese libro. Entiendo que además, por lo que llegué a leer, lo escribió durante el confinamiento, o en el momento, o por lo menos eso dice ella, si al final del libro, en los tiempos de la pandemia. Y se nota un poco en el libro, porque al final se ve que está más atormentada. Bueno, tú que eres científica, cuéntanos, o sea, Radicales Libres, ya desde el título puede tener doble implicación, ¿no? Sí, claro que sí. Pues es un libro que empieza, pues cuando yo era joven, ella no, ella es mucho más joven que yo, durante el movimiento estudiantil 68. Así es que había esta revolución en México. Y a ella de niña le tocó presenciar eso. Exacto. Y eso está, pues a mí me habló al corazón. Cuando Rosa nos leyó los primeros capítulos de su libro en, bueno, extractos de los primeros capítulos de su libro, en el pleno de la Academia de la Lengua, pues se nos cayó la baba a todos. Y queríamos el libro ya, como de lugar, porque pues arranca estupendamente. Sí, además es como, tiene este cruce de generaciones, ¿no? Este encuentro de tres distintas generaciones. Habla de su madre, sin lugar a dudas que es el punto de partida, pero también habla de sí misma y después de su hija, ¿no? Sí. Y estos tres personajes como transitando un momento, un momento histórico con el que todas sentimos una identificación, ya sea por nuestra madre, por nosotras mismas, o por las generaciones que vienen, ¿no? Por supuesto, fue una gran revolución. Además, el 68 llegó junto con las pastillas anticonceptivas, la minifalda, o sea, el derecho a vestirse como te gusta, el comunismo, se pensaba que pues todos íbamos a tener acceso a servicios básicos, a buena educación, a una vivienda, en fin. Sí, es un momento de ideologías así muy fuertes, de movimientos muy intensos. Y los hippies, el amor y la paz. Así es que todo eso se unió y Rosa pues lo puede recrear muy bien, porque pues la generación anterior tenía dificultad con aceptar los cambios. Es que sí, hace un retrato increíble justamente de esos cambios generacionales, como lo que su mamá implicó para ella y luego ella como protagonista, digamos, de la generación de en medio, la voz que lo está narrando, cómo se relaciona con los movimientos estudiantiles, cómo se relaciona con justamente las ideologías comunistas, socialistas del momento, pertenecer al partido, en fin. Y como a nuestros hijos les costó trabajo aceptar a las mamás que eran revolucionarias y pues es un poco lo que narra Rosa. Y de estas tres generaciones, ¿tú con qué personaje te sientes más identificada? Pues sobre todo con las hermanas, las que estaban en el movimiento y fueron edecanes. En las limpiadas. Sí, y se hacían estos rollos de pelo para alaciárselos, porque era importante tener pelo largo y lacio. En fin, esa es la parte que a mí me emociona mucho. Claro, es que es un momento, por supuesto, el momento de las olimpiadas, junto con el movimiento estudiantil y siempre, me imagino que son de esas cosas que tú te preguntas, ¿dónde estabas? ¿En qué momento estabas? Todos los que lo vivieron y les tocó estar en ese momento, se acuerdan, tienen que saber. Por supuesto, estaban las dos, el contraste tremendo de estas niñas edecanas divinas y el ejército en Ciudad Universitaria. Exacto. Así es que sí, fue un contraste muy fuerte y creo que Rosa, esa parte, la sé que uno se sienta así. O igual yo reviví mi experiencia. O sea, sin duda, para mí siempre ha sido como, es un tema que siempre me ha apasionado muchísimo, aunque yo para el 68 no había nacido. Es un lugar al que siempre quiero voltear a ver y yo creo que a todos nos pasa. Y además, si tú lo viviste, que lo expliquen de la manera en que lo cuenta Rosa, porque lo cuenta además desde la vida de una, pues, está hablando de una niña de 14 años que su mamá la abandona y, bueno, ahorita vamos a leer una parte donde habla de esto. Pero también está la parte de actual, ¿no? Cuando está hablando de su hija y de su hija donde ya estamos hablando del México de hoy, ¿no? Sí, para los niños de las mamás que deciden ser libres, pues, fue una época muy difícil. Yo lo entiendo muy bien, pero creo que era necesario. Pero también siento que se nos pasó la mano, fíjate, ¿por qué? Porque pusimos un ejemplo de que podíamos ser casi, casi superman, ¿no? Radicales. Radicales, sí. O sea, ser las mejores, las que nos sacáramos todas las distinciones. Y, pues, las mujeres creen que tienen que seguir ese ejemplo y no. Ahora lo que se trata es de ser felices. Entonces, por eso hicimos esa revolución, para que ustedes puedan ser lo que quieran. No tienen que ser perfectas amas de casa, ni perfectas en el trabajo, ni en nada. No pasa nada si uno a lo que se dedica es estar contento. Y creo que un poquito... Claro, hay también en el libro un diálogo entre distintas formas de vivir el feminismo y el movimiento de las mujeres. Claro. De las tres generaciones y cómo se van alimentando uno de otro hasta llegar, bueno, al que ahora tenemos, ¿no? Que está siendo muy, muy importante. ¿Te parece si leemos el fragmento que nos propones? Por supuesto. Que, de hecho, termina con una frase que tiene todo que ver con lo que acabas de decir. No fue producto de un plan. Sucedió. Nos sucedió. Yo tenía 14 años y encontré a mi madre fuera de la casa. Estaba sonriente, preciosa, con cola de caballo, montada en la parte de atrás de una motocicleta Harley Davidson, abrazada a un hombre, diciéndome adiós con la mano. Se iba a Guatemala. Se fue. Nos dejó. La historia debiera terminar ahí. Sería una novela perfecta, con todas las de la ley. Hay enigma inicial, hay personajes, hay situación climática, hay drama. Pero no hay conclusión, ni razones que expliquen por qué. No hay un esto es consecuencia de esto otro. La mínima advertencia de que tu mamá se va a ir. A veces pienso que todo lo que vino después es la verdadera novela. El hombre era su amante. Recuerdo que después de verlos partir, me quedé pensando en la palabra amante. La conocía en teoría, pero no en la práctica. Pensé, tengo 14 años, no soy fea ni bonita, tengo barros en la cara y el pecho casi plano. Me entusiasma la idea de huir abrazada a la cintura de un hombre montada en una Harley Davidson. Recuerdo que también pensé, con esos indicios no voy a llegar a ninguna parte. Hasta entonces yo había sido una adolescente en vías de transmutar en algo mejor, o eso pensaba. Pero un viaje, cualquier viaje, supone convertirse en otro. Y a veces convierte en otros a los que se quedan. Su viaje me obligó a actuar en un teatro ajeno. Y por eso desde su partida empecé a vivir una vida que no era la mía. Mi madre me convirtió en Sherlock Holmes. De pronto, todo lo que me rodeaba se volvió un posible indicio. ¿Qué de todo lo que había ocurrido en mi infancia era ya un síntoma de que se iría? Y sobre todo, ¿qué de lo que hallara a partir de ese momento me serviría para encontrarla? Esto último me dio una cierta esperanza. Sin pensarlo dos veces, entré en la casa y subí al piso donde estaba el cuarto en que dormía. Cuarto que dejó hecho un caos. Ropa tirada por todas partes, el alajero revuelto, sus llaves. ¿Por qué las llaves? El cajón de las medicinas abierto. ¿Por dónde empezar? Sé que debía actuar de inmediato, pero algo me paralizó. Una orden extraña me dijo, hazlo y no te quites siquiera los zapatos. Así que me metí en su cama y me dejé envolver con su exquisito aroma que todo lo impregnaba. ¿Cómo se dice este perfume? Coucher de printemps, es que me quedé en la imagen de esta mujer rodeada de ese aroma maravilloso. Coucher de printemps. Preferí escucharte que seguir viendo el texto para ver qué es lo bien que él es. Eso me da gusto que me lo digas. Y pues entonces seguimos. Cubierta hasta la barbilla, mirando desde esa atalaya, recordé su forma de sonreír a medias, como si dijera, sí que me doy cuenta del desastre. Pero eso, ¿qué importa? Su manera de sostener el cigarrillo y su predisposición única a la fantasía que la hacía llevar cualquier argumento hasta el absurdo. Yo no sabía aún hasta qué punto es importante sostener una ficción, obligarla a rebasar la vida cuando ésta se ha vuelto tan pesada que no hay otro lugar posible donde refugiarse. Pero sabía que imitar a quien admiras es haber hallado la mitad del camino hacia su encuentro. De modo que tomé una resolución. Me convertiría en ella. Usaría su maquillaje, leería sus libros apilados por todas partes, al grado de tener que saltarlos si querías pasar de un lado a otro de la casa. Son mis libros de cabecera, te decía, aunque no la hubieras visto abrir alguno por años. Los diálogos de Platón, los trabajos y los días de Hesíodo, las palabras de Sartre y de Nietzsche, más allá del bien y del mal. Lo que no me mata me hace más fuerte, escribió con lápiz en la primera página. Los leería en desorden, abriéndolos al azar, como un horóscopo o como el I Ching. ¿Qué me depara el día de hoy? Entremezclando su lectura con las cartas que le había escrito su amante, incluidos unos papeles prendidos con alfileres en un corcho que colgó en un muro, junto a su cama. Una idea excelente, porque mientras yo fuera ella, estaría ahí conmigo. Y porque nadie podría culparla por habernos dejado a mis hermanos y a mí. Tenía algo muy claro, que mi madre se hubiera ido, no era su culpa. Ni siquiera era algo malo, todo lo contrario, era excitante. Con un añadido, su vida maravillosa sería ahora mía. ¿Cómo podía equivocarme? A mis 14 años era yo inteligentísima y tenía una lógica implacable. Pensaba, ¿cómo no va a ir todo mejor si su vida es apasionante y la mía aburrida? ¿Cómo no voy a ser feliz? Y tenía razón, desde mi punto de vista. No hay nadie en su sano juicio que no sea feliz si está convencido de serlo. Me encanta esa frase. Es un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, 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 ¿cómo no? Yo creo que es a lo que deben aspirar las mujeres jóvenes ahora. Ya no necesitan destacar, porque hay premios Nobel, mujeres en muchos campos del conocimiento, literatas extraordinarias. Así que ahora yo creo que... Para ti, ¿cómo vives este movimiento de las mujeres actual tan importante como alguien, que una mujer que también le tocó otro movimiento distinto y que además te forjaste un camino tan importante en el mundo de la ciencia que me imagino que no ha de haber sido fácil en su momento como mujer entrar a este mundo? Fíjate que desde el punto de vista académico nunca tuve problema. En la academia a las mujeres siempre se les ha respetado. La generación anterior a la mía sí tenía más problemas. No podían ir las mujeres a los observatorios porque no había baño de damas, por ejemplo. Pero nosotras compartíamos los baños y no pasaba nada. Solo he tenido dificultades en el mundo árabe, ahí sí siento los hombres muy encimosos, muy agresivos. ¿Has ido a trabajar allá, a hablar? Sí, sí, a dar conferencias y a trabajar con... porque en algunos de los países sienten que los niños son poco creativos. Y yo soy convencida de que si las mamás fueran a la escuela, aunque no las dejaran trabajar fuera de casa, esos niños pues se harían más preguntas, buscarían otras soluciones para la vida. Y yo soy convencida a pesar de los dogmas que imperan en algunos de estos países. Así es que siempre voy, aunque me cueste. Porque en este libro también hay como una transición al México de ahora, en México que estamos viviendo. Habla como del exilio de su propia hija, voluntario, de dejar este país porque se siente constantemente amenazada por una violencia. Por algo que... y también habla de la diferencia, de cuando le habla a su hija de la diferencia, como ella vivió este país, como ella vivió las calles, a lo que le toca vivir a su hija. Ahora que me preguntas de cómo veo a las chicas feministas ahora, me cuesta mucho trabajo cuando veo que tienen que acudir a la violencia, por ejemplo. En mis épocas eso hubiera sido impensable, pero entiendo su desesperación. Ante una situación en la que tenemos ese número de feminicidios, es desolador. Es horripilante, sí. Y que no se tomen acciones, a mí me asusta muchísimo. Es un poco lo que le dice Rosa a su hija en este libro. Entiendo, entiendo tu furia, entiendo tu desolación, entiendo tu lucha, distinta de la mía. Muy distinta, sí fueron diferentes, pero creo que mientras siga habiendo tanta injusticia que es visible, nada más basta salir a la calle, tenemos que buscar que haya justicia en este país, no solo para las mujeres, para todos. Sí, yo siento que el libro también tiene una cosa triste de decir, porque hay mucha tristeza con el hecho de que su hija haya tenido que irse de este país. Y ella diciendo, yo entiendo que tú te hayas ido a luchar, seguir luchando, pero desde fuera, porque sientes que este país te expulsó. Pero yo me voy a quedar, yo me voy a quedar porque yo también entiendo mi lucha desde aquí y se puede luchar desde los dos lugares. Entonces, un poco, no es un reclamo, es un lamento, tal vez. Sí, yo creo que ya al final del libro Rosa empezaba a pesar de la pandemia. También. Sí, 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 se nota mucho cómo va decayendo su luminosidad, yo diría, en el mejor sentido de la palabra. Sí. Y por eso es conmovedor este libro. Es hermoso, es conmovedor, es un retrato de distintos momentos de México, de distintas formas de ser mujer, de distintas formas de ser madre. Por supuesto. Eso es algo muy importante. Sí, puedes ser buena mamá aún en la ausencia, simplemente por el símbolo que significas. Sí, que es un poco lo que dice el fragmento que escogiste. A mí me encanta eso porque también nos habla de una mujer a la que su madre la abandona, que dicen que es uno de los dolores más fuertes y sin embargo lo toma desde otro lugar. Sí. Pues gracias por este libro, por proponernos esta lectura y nosotros tenemos que ir a un corte porque además el Fondo de Cultura Económica preparó una cápsula para nosotros, pero la vemos y vamos a un corte y regresamos. En el volumen dedicado al catálogo general del Fondo de Cultura Económica publicado hasta el año 1989, se dice al respecto de Letras Mexicanas, representa la primera oportunidad para muchos jóvenes creadores y reconocimiento tradicional para los ya consagrados. Octavio Paz, Juan Rulfo, Carlos Fuentes vivieron en esta colección el principio de su reconocimiento internacional. Letras Mexicanas es el corazón vivo y legendario de nuestra imaginación en prosa y poesía. La colección inició su andar en el año 1952. Fue la publicación del volumen Obra Poética de Alfonso Reyes la que signó su inicio en la historia del Fondo de Cultura Económica. Al parecer, según las líneas que revela el libro Historia Encubierta, en ese periodo algunos autores participaron en los diseños de sus propios libros, ya que Sergio Galindo fue quien sugirió que la viñeta que acompaña su novela El Bordo fuera diseñada por Guillermo Barclay. Estamos de regreso aquí en Lémelo conversando con Julieta Fierro, una mujer científica maravillosa que hoy nos viene a compartir sus lecturas. Pero, Julieta, a mí me gustaría ahorita preguntarte algo, porque tú también escribes. Sí, cómo no, he escrito muchos libros de divulgación de la ciencia. ¿Cómo es tu faceta de escritora? ¿Cómo es tu relación con los libros en ese sentido? Bueno, trato de escribir todos los días, aunque sea un poquito. ¿Todos los días? Sí, en la mañana, y bueno, pues depende del libro. Ahora me encargaron uno de autonomía, y pues estoy feliz porque voy a tratar de escribir sobre qué tipo de preguntas se ha hecho la humanidad a lo largo de la historia para entender qué hay más allá. Y cómo ha resuelto estos problemas, y cómo cuando ingresó la física, pues todo cambió, porque empezamos a entender la estructura del universo. Y ahora con la física moderna, pues es deslumbrante lo que se está encontrando. Así es que yo espero que sea un libro que se entienda. Va a ser más difícil que mis libros anteriores. Antes de este libro escribí unos libritos para la Unión Europea, así de, eran dos páginas, y los niños arman un librito chiquititito. Y ese fue un placer, porque eran cosas muy elementales, muy bonitas, buenas cosas que a uno le gustan de la astronomía. Bueno, pero a veces es muy difícil explicar algo, bueno, que ya lo veremos con la lectura que nos propones, con pocas palabras, ¿no? A mí me gusta ser sintética, así es que escribí estos libros, realmente fue muy fácil para mí. Como que me los dijeron, ya tenía la idea, y me los escribí. La lata fue conseguir las ilustraciones y esa parte, porque tenían que ser muy visuales, porque son para niños. Y este libro ya lo quiero hacer un poquitín más denso, a ver qué tal. Ah, pues ya queremos leerlo. Bueno, acabo de empezar. Me gusta que digas que escribes todos los días, ¿qué es esa disciplina? Bueno, a veces escribo pura bobada, pero trato de que todos los días, todos los días me siento en la computadora y escribo un ratito. Wow. No todo funciona, como sabes. No, bueno, pero está el ejercicio, la disciplina, y a partir de ahí, y además estoy segura que salen muchas cosas, porque eres además autora prolífica. Sí, y para divulgar la ciencia hay que leer mucho, para descubrir qué le puede interesar al otro. Así es que casi todo el tiempo estudio. Estudio. Leo y leo y, por ejemplo, escribo una cuenta de Twitter para hacer eso que tú dices, ser capaz de sintetizar aquello que se está encontrando en el universo. Y qué increíble que digas eso, porque eso nos conecta con la lectura, el fragmento que escogiste de este libro, que al ratito lo leemos en breve, pero si quieres, mientras, ¿por qué no nos presentas este libro? Ay, es una maravilla. ¿Qué de él te atrae, te fascina? ¿Por qué nos lo recomiendas hoy? Bueno, yo les recomiendo este libro porque escribe Gonzalo Celorio, que escribe de manera extraordinaria, y tuvo la gran idea de platicar su vida a través de autores que le gustaron. Y sus anécdotas con ellos. Y sus anécdotas. Te voy a contar una anécdota que no está en el libro, pero Gonzalo siempre platica que él durmió en la cama de Cortázar, cosa que es cierta, estuvo en París y llegó a la casa y bueno, ya te imaginas, esa historia no la voy a platicar aquí. Es muy íntima. Es muy íntima, pero una vez estaba platicando con una escritora argentina y ella le reclamó y le dijo, pero tú has dormido en la cama de Julio, pero no con él. Y entonces Gonzalo se acordó que la cama estaba pegada a la pared y le dijo a la escritora, entonces tú dormiste entre la espada y la pared, y ella le dijo, pues no tan espada. No tanto. No tanto. Así es que sí, Gonzalo es un narrador, bueno eso no viene en este libro, pero viene el asunto de la cama de Cortázar. Y así va platicando aventuras que tuvo con muchos escritores sensacionales. Bueno, es académico de la lengua, ahorita es presidente de la academia y bueno, pues le han pasado unas cosas terribles. Por ejemplo, Borges, seguramente sabes que cuando estaba totalmente ciego, lo hicieron director de la Biblioteca Nacional. Imagínate la ironía. Y Gonzalo, pues le hicieron una cirugía de las puertas vocales y durante un tiempo no podía hablar. Y entonces la ironía es ser presidente de la academia de la lengua y no poder hablar. Y pues así, así es este libro. Así es este libro que sí, está lleno de, pues sí, de muchas historias personales. Sí. Con García Márquez, Carlos Fuentes, muchos autores y algunas autoras. Sí, 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 bueno, sí. Pues es que las mujeres finalmente ahora ya podemos empezar a escribir y nos publican y no hay tanto prejuicio, pero durante mucho tiempo, pues recuerda que poquitas mujeres había. Sí, esa fue la sensación como en el recorrido que allí se posige, pues sí, que también es una época. Sí, por eso me gusta, yo sé que este libro está en inglés, pero me gusta tanto Toni Morrison, que es una autora norteamericana que recibió el premio Nobel de Literatura. Y pone de evidencia no solo la importancia de que mujeres escriban, sino que habla de la negritud y de los problemas de ser negro en Estados Unidos y qué implica y qué cosas suceden. Y son libros todos desgarradores. Sí. Entonces, si no les gusta sufrir, no lean a Toni Morrison. No, pero como tú bien nos dijiste, hay que leer, cuando alguien también tiene un premio Nobel, nos están diciendo, ponle atención. Sí. Además, fíjate que con estos libros me di cuenta que mi inglés está atrasadísimo, porque pues yo antes tenía un diccionario y pues te sacaba de dudas. Pero el inglés ha evolucionado tan rápido que si les atraso a Toni Morrison ya no entiendes y te das cuenta de cómo el idioma se transforma tan rápido. Bueno, yo tengo 75 años, así es que sí he visto esa evolución impresionante. Y además eres, ya nos vas a contar en un momento, pero eres, bueno, eres parte de la Academia Mexicana de la Lengua. Ay, pero es porque tengo la lengua más bonita del mundo. Ese es el único motivo, ¿no? No creas que es por mi talento. Es por tu talento, porque veo que te apasionan las palabras, ¿no? Esto que estás diciendo de cómo hay que seguir leyendo para evolucionar, para seguir, para que no se limiten, ¿no? Para que no se limiten las palabras. Y las ideas, porque lees, te hace pensar, te acompaña, o sea, hay que, bueno, en mi opinión, así como hay que escribir todos los días, si quieres escribir, tienes que leer. Y leer más que escribir, por supuesto. Pues entonces vamos a leer lo que nos propusiste, que tiene que ver con las palabras. Esto es el capítulo 8, es una historia de Augusto Monterroso y la fábula del académico y el pescadero. Nunca me imaginé que esa sería la última vez que habría de ver a Augusto Monterroso. El 23 de enero de 2003, Tito y Barbarita me invitaron a comer en su apacible casa de Chimalistac. Tito lucía bien, afable, cálido, sonriente. Conservaba incólume el sentido del humor con el que siempre engañó el paso de los años. Y se reía hasta las lágrimas de las ocurrencias verbales que su propia conversación suscitaba. Sin embargo, a menudo su risa se revolvía en un acceso de tos que acababa por incendiarle el rostro. Quizá ese era el único indicio de que su salud estaba amenazada. Durante la sobremesa me pidió que le recordara la fábula del académico y el pescadero que yo le había contado tiempo atrás, en casa de Albita y Vicente Rojo, a donde también había acudido Gabriel García Márquez. A solicitud de parte le volví a relatar, pues, esa historia que yo conocía de boca del escritor colombiano R.H. Moreno Durán y que con frecuencia les contaba a mis alumnos para que no incurrieran en el uso de palabras inútiles y sobre todo en el abuso de adjetivos, al cual son tan propensos los escritores incipientes. La fábula es esta. Sucede, sucede. Exacto. La fábula es esta. Un gramático bogotano, miembro de la Academia Colombiana de la Lengua o del Instituto Caro y Cuervo, pasó una mañana por un establecimiento que ostentaba este letrero. Aquí se vende pescado fresco. El académico consideró que al anuncio le sobraba la palabra aquí, pues el pescado estaba a la vista de todos los que por ahí transitaban y obviamente era en ese lugar y no en otro donde se ofrecía a la venta. Así que entró en la pescadería y con las palabras más sencillas que eligió de su riquísimo vocabulario, le hizo ver al pescadero la redundancia que el letrero contenía. El comerciante no pudo menos que aceptar las razones que con tanta claridad le expuso el académico y prometió que eliminaría cuanto antes la palabra que sobraba. A la semana siguiente, el académico pasó de nuevo por ahí y observó con satisfacción que aquella palabra innecesaria había sido suprimida. El letrero se restringía a decir, se vende pescado fresco. Quiso felicitar al pescadero por haber acatado tan expeditamente su sugerencia y entró en la tienda para agradecerlo, en nombre del idioma, su diligente actitud. Tuvo la sospecha, sin embargo, de que al letrero todavía le seguía sobrando una palabra. Y sin más, le preguntó al pescadero, ¿Usted conoce algún lugar en el cual el pescado que se vende esté podrido? Desconcertado, el comerciante negó con la cabeza. El académico, en consecuencia, lo instó a que quitara la palabra fresco del letrero, que sólo infundiría recelo en la clientela. Argulló que si se decía expresamente que estaba fresco, no dejaría de haber quien maliciara, ante tal aclaración no pedida, la acusación manifiesta de que el pescado estaba al borde de la putrefacción. Frente a semejante argumento, al pescadero no le quedó más remedio que borrar del letrero tan pronto como el académico se hubo marchado el peligroso adjetivo. Al pasar nuevamente por ahí, el académico vio que el letrero había sido modificado según su dictamen, pues ya sólo decía, se vende pescado. Muy ufano, entró en el local para felicitar al pescadero. Así lo hizo, pero no pudo evitar lanzarle esta pregunta. ¿Sabe usted de algún lugar en el que regalen el pescado? Como el comerciante no sabía de ningún establecimiento que tal cosa hiciere, el académico le hizo ver que en el letrero sobraban las palabras, se vende. Pues era obvio que en ese expendio, como en todos los de su tipo, el pescado no se regalaba, sino se vendía. Orgulloso de que su labor en pro de la pureza del lenguaje había tenido efecto, el académico vio a la semana siguiente que el letrero se había reducido a una sola palabra, pescado. Al entrar en el lugar para manifestarle al comerciante su beneplácito, advirtió que en el ambiente se respiraba un intenso olor a pescado, así que le dijo a su aquiescente interlocutor, oiga, aquí huele a pescado, quite de inmediato ese letrero. No, está sensacional. Además, Cito Monterroso es el perfecto sintetizador de cuentos. Pues sí, es el autor del famosísimo, y no es más, no es con I, es cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba ahí. Fíjate, qué historia tan fantástica. Me regresé a lo de la I porque justo creo que alguna vez se quejó de que le pusieran esa I, que decía que le sobraba. Sí, claro que sí. Bueno, eso aquí cuenta. No, eso cuenta, sí. Ay, qué bueno que leíste estos libros, me lleno de felicidad. Tu provocación. Sí, sí. Que fue maravillosa. Yo pensé que tú ibas a ser la provocadora en este programa. No eres tú. Y no puedo creer que sea yo. Entonces, este, bueno, además de por todas las historias, el cuento del lenguaje, lo voy a tratar de ligar con, bueno, tú siendo miembro, parte de la Academia Mexicana de la Lengua, me gustaría saber un poco cuál ha sido tu labor ahí con las palabras. Y además sé que nos quieres contar sobre un libro específico que a ti te gusta mucho. Ah, cómo no, aquí lo traje. Este lo escribió Doña Concepción Compagni. Ah, perdón. Lo escribió Doña Concepción Compagni. Y está, pues, muy bien escrito porque platica de algunas de las modismos que se usan en español de México y, pues, que son francamente interesantes. Esta colección de libros la hizo la Academia. Son textos muy breves y se hicieron pensando en los estudiantes del Poli, pero ahora, pues, se están editando en grandes cantidades porque sí están muy bien escritos. Es que mis compañeros académicos son talentosísimos, no te puedes imaginar. Es un gozo estar ahí porque cada 15 días alguno de los académicos lee lo que está escribiendo. Y no te puedes imaginar lo que eso significa. Es un momento de placer extremo. Yo he colaborado poco, en realidad, porque se necesitan científicos para las voces, científicas para ver si están bien definidas, pero la lengua franca de las ciencias es el inglés. Ah, ¿sí? Sí, pues, así es que, pues, es como antes era el latín, así es que pocas veces se me ha consultado. Pero me imagino que hay un trabajo justamente de traducir estos conceptos, de llevarlos a la lengua española. Sí, sí he revisado, por ejemplo, el diccionario escolar lo revisé. Primero nada más para ver si las voces de ciencia eran las correctas, pero después me eché todo el diccionario porque, pues, sí quise que estuviera más claro. Hiciste la revisión palabra por palabra. Palabra por palabra. O sea, sí hay en ti un amor profundo por las palabras. Por supuesto. Que al final es nuestra, es la comunicación, ¿no? Pero no las domino como ellos, no te puedes imaginar. Sí, ellos son deslumbrantes. Y este libro que, que, me imagino que versa sobre el lenguaje, las palabras. Sí, sí, si quieres, creo que aquí puse algunas de las voces que se usan en Español de México. No sé si esta sea la página porque se ve que antes me confundí. Esta página habla sobre la influencia y presencia importantísima de voces indígenas. Estas entraron en mucha mayor cantidad y mayor proporción que en los dos centurios precedentes. Al punto que en el español de México, objetos, procesos y conceptos que tienen una palabra patrimonial española son expresados con indigenismos, como apapachar y apapacho. Han casi desplazado a mimar y mimo. Molcajete ha sustituido casi a mortero o almirés. Se prefiere tlapalería a ferretería. Se dice chapopote y no alquitrán. Y un larguísimo, etc. Ah, qué maravilla. Está lindo ese libro. Está muy bien, muy claro. Te enamoras de nuestra lengua, la de México. Y te das cuenta de la importancia que hay, de que haya academias de la lengua en las diferentes naciones hispanohablantes, porque hemos enriquecido la lengua durante siglos. Y tenemos que seguirlo haciendo. Porque es la forma de transmitir el pensamiento. Es decir, como diría Wittgenstein, aquello que el lenguaje es la capacidad de que el pensamiento aparezca. Por supuesto, y el lenguaje de México es un bien nacional, igual que nuestras otras lenguas nacionales. Pero el español es la lengua franca de este país. Y yo creo que por eso es tan importante preservarla, cultivarla, estudiarla, registrarla y compartir sus delicias con las personas. El agazajo de las palabras. Sí, sí, el agazajo de las palabras. Como diría López de Vega, y las palabras, las palabras. Pues sí, efectivamente. Ay, Julieta, qué barbaridad. Se acabó el tiempo. Podríamos seguir hablando y hablando y hablando sin parar. Qué triste, pero qué felicidad de haber podido compartir este momento. Y nos quedamos con tus propuestas. Espero que por allá también las lean y se adentren en ellas. Gracias. Pues yo estoy agradecidísima contigo. Qué bueno que la vida nos dio este regalo. Le agradezco mucho a TV UNAM, a toda la producción. Sé el mucho trabajo que le ponen a cada una de sus emisiones. Y pues, como saben, mi vida ha estado ligada a esta estación y a la universidad. Muchísimas gracias a todos. Pues gracias a quien nos acompañaron. Les esperamos a la próxima y recuerden que nos pueden ver por TV UNAM y Canal 22. Y hay que leer. Hay que leer. Vale la pena. No, 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 no. No, 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 no.